¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. En principio, las causas por lo cual es una persecución política es porque en definitiva Bonadio tiene cinco causas contra la ex-presidenta y esta causa particularmente está apropiada por el juez, tanto que no es el juez natural. En general, cuando hay algún tipo de delito, si es cual fuera el delito, se debe sortear el juez. Y en esta causa, Bonadio no ha sido sorteado, ha sido elegido por un fiscal, por lo cual la causa carece de toda seriedad jurídica y entendemos que es el juez que es el elegido para tratar de no solamente cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner, sino también allanarla, romperle la casa, amedrentarla. Es una persecución típica que ha sucedido no solamente en la Argentina, sino que ha sucedido en distintos países de Latinoamérica, como un lawfare, que es una guerra judicial, en donde los grandes medios corporativos y la justicia están haciendo las veces de una persecución de líderes políticos de la oposición, de una Argentina que económicamente está en un pre-colapso ante el FMI. Esto es lo que está pasando, en la Argentina se está entreteniendo al público con cuestiones que son meramente llamativas, porque es una expresidenta, pero que jurídicamente son muy vulgares y muy arbitrarias, lo que no nos tiene muy preocupados por el momento. Y cuéntenos, ¿qué esperan ustedes sobre la audiencia de mañana? ¿Qué esperan que suceda? No, mañana simplemente va a dejar el escrito. Ya el juez Casanelo se había expedido en referencia a esta causa de mañana, diciendo que Cristina estaba totalmente fuera de contexto en esto que se hace llamar la ruta del dinero, no es una causa que el juez de primera instancia haya intentado o haya querido investigar a Cristina, sino que la Cámara, la misma Corporación Mediática y Judicial, entonces la Corporación se les llama por una cuestión de que son corporativos entre ellos y tienen como fin tratar de proscribir a Cristina Fernández como líder de la oposición, la Cámara le pide al juez de primera instancia que la llame, a pesar de que el juez dijo que no había mérito para eso. Por eso Cristina va mañana con toda tranquilidad simplemente a ponerse a derecho y a contestar las preguntas que el juez le vaya a hacer, dejando un escrito con su descargo como hace habitualmente.